Misiones Online se trasladó a la terminal de Posada ya que el toque de andén sigue sumando capítulos. Ahora lo que se sumaron al conflicto fueron los maleteros ya que al no ingresar los colectivos a la terminal no pueden realizar su trabajo con normalidad. Tienen que estar trabajando afuera, en plena calle y temen por su vida. Así que decidieron cortar totalmente el acceso a la terminal hasta que se normalice la situación. ¡Gracias!